Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el show de stand-up Big Bang Theory, científicos sobre ruedas, las carreras de posgrado que lograron su acreditación y una charla sobre ébola. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La universidad puede aprobar sus propias carreras, pero si no está aprobado por el Ministerio y por la CONEAU, que es la Comisión Evaluadora, esto no tiene validez a nivel de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Entonces esto le brinda a los graduados una legitimación de su propio título universitario. La verdad que para nosotros la acreditación en CONEAU significa un gran paso adelante, dado que para la terapia ocupacional en la Argentina es la segunda carrera en las universidades de especialización. Hay una que está en la UBA, que es la de especialización en pediatría, y nosotras somos la segunda especialización, así que para nosotros es un gran desafío y además también es un gran desafío en la temática. En primer lugar significa para la universidad un logro en el reconocimiento de la calidad de los posgrados que brinda al conjunto de la población que nosotros queremos que vengan a esta maestría. Luego también es un reconocimiento a la trayectoria de todos y cada uno de los integrantes, de los docentes e integrantes, porque ese es un factor importante que tanto la CONEAU como el Ministerio observan a la hora de establecer la acreditación. El Ministerio establece determinados criterios de acreditación que evalúan tanto el plan de estudios de la carrera para ver en el plano disciplinar si cumple los requisitos básicos, y en el plano de la formación de los profesores, los requisitos académicos, si el cuerpo docente tiene el nivel de calidad suficiente como para dictar lo que se brinda, también se evalúan las condiciones edilicias y tecnológicas de cada uno de los posgrados. La importancia que tiene es que en líneas generales esto es visto como una señal de reputación del doctorado por un lado, y por otro lado, en general, en los mecanismos de asignación de becas, el hecho de que el programa esté acreditado juega un punto a favor para quienes opten por esta carrera, y les facilita, de hecho, les puede facilitar la obtención de esa beca. Ante la Comisión de Evaluación Universitaria fueron acreditadas tanto el doctorado en desarrollo económico, la maestría en educación, la especialización en criminología, y la especialización en terapia ocupacional comunitaria. Y frente al Ministerio, la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y la maestría en Políticas de Planificación y Evaluación de la Educación Superior. Todo esto, de alguna manera, lo que da es un marco más de institucionalidad, en donde la maestría definitivamente propone una trayectoria de formación que creemos que puede ser de muchísima calidad y realmente, digamos, nos entusiasma seguir en esta dirección. El ébola es un virus que fue detectado por primera vez en 1976. Los brotes tienen una tasa de letalidad que puede llegar al 90% y es transmitido al ser humano por animales salvajes. En nuestra universidad, el Laboratorio de Ingeniería Genética y Biología Molecular y Celular realizó una charla sobre el ébola, la genética, el diagnóstico rápido y los estudios clínicos. El doctor Garry es una persona, una eminencia en lo que es el área de los arenavirus. Él, en particular, estudia el virus del ASA. Nosotros, en la universidad, estudiamos el virus de Junín, que son virus muy emparentados. Los dos son causantes de fiebres hemorragicas, de enfermedades graves. En Argentina ya está controlado, pero en su momento fue una enfermedad grave. Y es bueno que tengamos una colaboración con ellos, porque, en particular, ellos están trabajando en generar una terapia, una inmunoterapia contra el ASA. Y también sería bueno poder, en el futuro, generar una inmunoterapia contra el virus de Junín. En este caso, él viene a dar uno de los seminarios sobre los virus que trabaja, que es el virus de ébola, que produjo una epidemia, que está produciendo todavía una epidemia la más importante de la historia en África, y una epidemia que, por primera vez en la historia, se extendió a otros países fuera de África. En la universidad, los alumnos mismos, los profesores, tengamos la oportunidad de escuchar a una persona que estuvo en el frente de batalla, por decir así, y que te cuente un poco la realidad de las cosas, me parece que es importante. Y también es importante mostrar cómo, a veces, los profesionales de la investigación, incluso pueden llegar a involucrarse explícitamente en la línea de batalla con la enfermedad en sí. Y si bien investigamos, bueno, también en algún momento esa investigación llega a algo aplicado, a resolver un problema puntual. Entonces, eso me parece que es importante. Tenemos que ser muy cuidadosos con el tratamiento de estos virus, porque pueden producir condiciones sanitarias inesperadas para el sistema, y hay que estar siempre adecuadamente preparados para responder. Cuando los casos empezaron a venir, sabíamos que tuvimos que estar listos, y, infelizmente, no estábamos preparados. Entonces, la situación se fue muy mala ahí en África, como se sabe, muchos, muchos casos. Entonces, vamos a relacionar con la experiencia, espero que obtengan ayuda y a descubrir cómo hacer que esto nunca suceda de nuevo. Big Bang Theory es un grupo de científicos españoles que realizan monólogos humorísticos para comunicar y promover la ciencia y la tecnología como temas cotidianos entre el público general. Se formaron en el certamen internacional FameLab, destinado a explorar nuevas estrategias para comunicar la ciencia. En su gira internacional visitaron nuestra universidad y brindaron su show a toda la comunidad para dar inicio al segundo semestre de clases. Nosotros nos conocimos en un concurso de monólogos científicos, que eso existe, se llama FameLab. Empezó en Inglaterra en 2005 y llegó a España hace tres años. Nos conocimos allí, nos juntamos un fin de semana en Madrid y decidimos montar el grupo para seguir haciendo esto, aparte del concurso, más allá del concurso, en teatros, en bares. Vamos a mezclar humor con conocimientos que nosotros tenemos. Nosotros somos científicos de laboratorio y lo que vamos a hacer es contar chistes ambientados en temas científicos y con alguna explicación científica que acompañe. Además, luego al final, hacemos un turno de preguntas por si alguien se ha quedado con alguna duda o quiere decir algún comentario o simplemente quiere saber nuestra opinión de alguna cosa. Que nuestros estudiantes vean que dentro de la carrera del científico entra la risa, entra el convencimiento, entra el entusiasmo, porque si algo pasa con ellos es que son apasionados de lo que hacen y lo cuentan con esa pasión. A ver si ese es uno de los mejores aprendizajes que podemos darle a nuestros alumnos. Permite también acercar a la ciencia y a los problemas de la ciencia a partir del humor. Permite además conocer un montón de cuestiones científicas que gracias a la divulgación científica y en esta versión de humor llega a un público mucho más amplio. Big Bang es un poco Big Bang Theory, que es la teoría de la gran explosión del origen del universo y sustituimos ese Bang por Van de furgoneta un poco en honor a todos esos cómicos que van de pueblo en pueblo en sus furgonetas, yendo a los teatros, pero siempre llevan todo su material en una furgoneta y se van. Y era un poco hacer esa semejanza. Somos científicos Big Bang, pero a la vez somos cómicos. Y vamos de gira a los sitios donde nos llaman, con la furgo. Animar a los estudiantes a que conozcan las salidas más allá de las empresas en la investigación. Nosotros venimos todos del mundo de la investigación fundamental, sobre todo en universidades y en centros públicos, y los alumnos, pues eso, que conozcan qué hay es, pues, con detalle de la universidad, porque se encuentra en el mismo edificio. Estos colegas y amigos son científicos y deciden que hay otra forma de contar la ciencia, que no por divertida o entretenida es menos rigurosa. Y me parece que tenemos mucho que aprender de eso, de sin perder el rigor, sin perder lo que uno cuenta, uno puede mandar fruta cuando cuenta ciencia, hay otros discursos posibles. Y por eso este objetivo es traerlos acá para que veamos otra parte del mundo. Digamos, así como diría el Che, en ciencia o en la revolución hay que endurecerse sin perder la ternura jamás, y encima sin perder la risa. Una pregunta que llega a Twitter. ¿Es cierto que tienen publicado un libro con muchos de sus monólogos científicos, en concreto 25, y que además a cada uno de los capítulos de monólogos corresponde un capítulo de ciencia que da una explicación somera de la ciencia que hay detrás del monólogo, que el libro se llama, si tú me dices, Gen, lo dejo todo, es que no lo leo bien, y que así se llamaba en España, pero que aquí se llama Científico sobre ruedas y que está ahí, también lo pueden comprar ustedes en Argentina, sí. En 140 caracteres. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.